Yo no sé cómo hay alguno que sé qué hace agudirte para mí y todas las cosas son motivos de regirte. Niña, dígale a su mamá que si quiere ser mi suegra. Ajay, qué risa. Cuando veo una frontera que va muy temprano y domita, sin su pares y sin su pares. Ajay, qué risa. Ajay, qué risa. Mocita, ¿podrías darme razón de un jirguero que se ha escapado? ¿Usted qué los conocerá todos? De un jirguero no, pero sí de un pardillo, mire sus tan espejos. Ay, mujer, eres como el río que presunto en deformes y se pasan todo el día remendando los pañales. Adiós, recubo en esa hora. Adiós, abuelo. Recuerdos a papá Noel. Pero en cuanto se va su esposo, se confone a tomar prisa y se marcha por esta calle. Ajay, qué risa. Ajay, qué risa. Coralito, usted va a tener la culpa de que yo cometa un crimen. ¿Me vas a matar? Voy a matar, mi güey. Ajay, qué risa. Ajay, qué risa. ¿Eso es el alcalde? ¿Así parece? Es que es juego.